Les presentamos las noticias de hoy miércoles 14 de junio Sicarios disparan a tres mujeres Marilyn Paola Luna Hernández de 23 años falleció durante un hecho armado en la colonia El Paraíso 2, zona 18 capitalina Trasladaron heridas al hospital a Melta Contreras y su hija Melanie González de 13 años Información preliminar, 13 allanamientos en desarrollo La Dipanda y el Ministerio Público realizan 10 allanamientos en Chicacao y Patul Tuchitepeque Se busca fortalecer procesos de investigación por casos de extorsión También realizan 3 allanamientos en Santiago Zacatepeque-Zacatepeque en búsqueda de indicios para fortalecer procesos de investigación En diferentes casos capturan a presunto responsable de robo, agresión sexual y violencia contra la mujer En la zona 1 de Tiquizate, Scuintla fue detenido Jorge de 30 años por el delito de robo agravado Según orden de un juzgado de Tuchitepeque Mientras que en la zona 2 de la esperanza que Saltenango policías de este lugar detuvieron A Marco de 33 años por el delito de agresión sexual Requerido por un juzgado de este departamento desde el 29 de mayo En Tuchitepeque, Jutiapa, Amilcar de 43 años fue capturado por violencia contra la mujer en su manifestación física psicológica Según la orden de captura de fecha 24 de mayo del año pasado por un juzgado local Presunto distribuidor de droga capturado en el cruce de Cojate En su dirección de Nueva Concepción, Scuintla, fueron capturados Claudia de 25 años y Ronald de 19 años Quienes al observar la presencia policial intentaron darse a la fuga Y al ser identificados se les encontraron 29 bolsas conteniendo marihuana En otro caso, en el cantón, Vaquero Samayac, Tuchitepeque Fue remitido al juzgado respectivo, un menor de edad de 17 años Que viajaba en una motocicleta llevando 6 bolsas con marihuana Muere John Romita, legendario dibujante de Spider-Man a los 93 años El legendario artista Marvel, cómics John Romita Conocido principalmente por su trabajo en dibujar Spider-Man murió a los 93 años en Estados Unidos Informó su hijo Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo